Lo ocurrido en Ceuta en la jornada de este lunes va a pasar a la historia por ser la crónica de una de las crisis migratorias más graves que se ha vivido. Por ser la crónica de la materialización de la advertencia que le hizo Marruecos al gobierno de España tras el bautizado como caso Gali. Y así, aunque sorprendentemente tenemos una ministra de Asuntos Exteriores que dice que Marruecos no ha levantado la mano para permitir la salida de inmigrantes, la realidad en Ceuta demuestra todo lo contrario. Marruecos ha dado orden de que sus agentes de fronteras no actúen y lo ha hecho desde el inicio de esta madrugada. Y así tenemos imágenes como las que se ven unas 2.700 personas, según los datos oficiales, han llegado a entrar en nuestra ciudad y entre ellas muchos menores, unos 700, además familias al completo con bebés. De la noche de los brazos caídos se ha pasado una mañana en la que se ha evidenciado de una manera clara cómo Marruecos ha plantado cara a España y lo ha hecho evidenciando lo que puede hacer en Ceuta y cómo puede mover a su población para entrar sin problemas en nuestra ciudad. Y cómo lo hace mirando hacia otro lado y eso mientras el gobierno de España niega a la mayor y nadie comparece para dar siquiera una explicación a la ciudadanía de qué es lo que está pasando. Además Marruecos no se esconde, quiere que se sepa lo que hace y cómo lo hace. Es un claro guiño a la débil línea que sostiene las relaciones en la frontera sur de Europa. Un claro guiño que evidencia el abandono al que se tiene sometidos a Ceuta y Melilla cuando se trata de garantizar algo tan determinante como nuestra integridad. Las imágenes de los inmigrantes marroquíes, hombres, mujeres, niños y familias al completo cruzando el espigón del Tarajal han evidenciado una situación que ha desestabilizado a la ciudad y que ha provocado que esta misma noche se fije una reunión urgente entre las administraciones para ver qué se puede hacer. Y es que la nave del Tarajal está desbordada y los propios inmigrantes que han accedido a Ceuta están yendo por todos los lugares buscando cualquier tipo de cobijo. Las fuerzas de seguridad españolas no pueden hacer más que recibirlos e intentar controlar lo que de momento es una situación caótica. Gracias por ver el video.